Bueno, bienvenidos a un nuevo video de OVISA. Hoy os vamos a presentar la novedad a nivel de amplificadores de Roland, en este caso bajo la etiqueta de BOSS, que es este amplificador que veis aquí, que es el amplificador BOSS Katana, en esta versión que vamos a probar hoy, es la de 50W. Bueno, todo el tema de Katana es la nueva apuesta que ha hecho BOSS en la línea de amplificadores. Todos conocéis lo que sería el archiconocido Roland Kube. Pues BOSS, Roland, ha hecho un rediseño en toda la línea, que viene a ser como sustitutivo de lo que sería la línea Kube, que realmente tiene cosas interesantes. Tiene diferentes tipos de amplificadores, tienes efectos, que esto es más habitual, pero tiene todo el tema de la conectividad vía USB, donde podéis desde el ordenador hacer toda la línea de sonido, con tanto amplificadores como efectos, cosa que es muy interesante para poder afinar exactamente el sonido que vosotros queráis. Iremos pasando un poquito por todos los amplificadores, enseñando un poquito los efectos. Empezaremos por el simulador de acústica. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente sería lo que es el modo clean. ¡Gracias! 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 Pasaremos al modo crunch. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que es un booster, que lo tenéis en esta parte de aquí, que, bueno, ahora os he explicado también el tema de los efectos, pero en este caso, veis que tienes diferentes posiciones, diferentes colores. Cada cosa ya especifica qué tipo de overdrive booster es, desde un blues drive, que sería un pedal que tiene Boss, que es un overdrive. Un otro tipo de overdrive, que es un poquito más potente, y luego tenéis lo que es una distorsión, que es este que veis aquí. En este caso vamos a poner un lead sin booster, y luego pondremos el booster para que veáis un poquito la diferencia, y sobre todo veréis que tiene más gain, que os ayudará más en los solos. Vale, ahora sin booster. Ponemos booster. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ese es el modo lead con booster Y pasamos a lo que es el modo brown El modo brown es un sonido conocido o atribuido a lo que sería Edie Van Halen Es un tono solista, quizás un poquito más cálido, más redondo Que se lo llaman en el brown sound También lo probaremos con booster para que veáis la diferencia Sin booster ¡Gracias por ver! Ponemos booster Vamos a probar el otro booster que sería el overdrive para que lo veáis también la diferencia ¡Gracias! 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 Vale, ya veis que el booster siempre da un poquito más de gain Que os ayudará más en el tema de los solos Cogemos por ejemplo todo el tema de lo que sería este booster con el brown Y vamos a probar un poquito los efectos para que lo veáis Vamos a probar por ejemplo ahora mismo lo que sería con un delay ¡Gracias! 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 Vale, para un tono solista Si vamos por ejemplo al limpo para que veáis un poquito los efectos Pues lo que son modulaciones y demás Veis que la rueda aquí siguiente lo que sería el booster tenéis lo que son los mods Que también con el botón este de aquí podéis ir cambiando el tipo de efecto En este caso por ejemplo el verde como veis aquí sería un chorrus Y aquí controláis la cantidad menos efecto o más efecto en este caso Otro tipo de efecto en este caso Perfecto 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 ¡Gracias! Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, y luego tenemos lo que son los SFX de esta parte, aparte del delay, que también veis que son trémolos, auto-wash, probamos. Gracias por ver el video. Y por último nos vamos a un altavador. Y por último pasaríamos a lo que serían las revers. También son tres tipos de revers, plate, spring y hold, cambiando también de color. Vale, esos serían los efectos. Luego, en esta parte de aquí que veis aquí, tenemos lo que es el máster general. Y una cosa muy interesante, que esto comparten toda la línea de Blues Cube y demás, que son la selección de potencia. Que dependiendo si vais al local de ensayo o estéis en casa, pues siempre os puedo ayudar para atenuar lo que es el bataje del amplificador. Desde que puede pasar de 50, 25 hasta medio vatio de potencia, con el selector. Lo tenemos aquí, 50, 25, 0,5. Y un modo stand-by que es que enxega el amplificador, pero que no suena, es como un amplificador de válvulas. Luego, lo que tenéis aquí, también tenéis como dos canales que podéis haceros como dos presets, ¿vale? En el propio amplificador, canal 1 y canal 2. Por la parte trasera tiene todo el tema de conectividad de lo que es el USB, que es para hacer toda la conexión que os comentaba antes de poder editaros los sonidos del amplificador desde vuestro ordenador. Que eso os ayudará bastante visualmente, que a veces desde el propio amplificador, pues a veces no se ve claro, pero desde la pantalla siempre lo veis todo de una forma más visual, que ayuda a hacerte el sonido exactamente como tú quieres. Bueno, esto es una pequeña muestra de cómo suena este voz cada vez a 50 vatios. Como siempre os digo, lo tenéis aquí y podéis venir a probarlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, gracias.